Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo quiero hablarles sobre la composición de música publicitaria y los requerimientos técnicos que necesitamos conocer para trabajar en publicidad. Bueno, la música publicitaria es la que se utiliza en comerciales y campañas publicitarias en general y es otra excelente opción laboral para nosotros como compositores. Cuando trabajamos escribiendo música publicitaria, generalmente tenemos dos tipos de clientes. Los particulares por un lado y las agencias de publicidad por otro. Que a su vez pueden ser una empresa privada o alguna dependencia gubernamental. Pero bueno, a veces trabajando con particulares el trato suele ser más sencillo porque hay menos personas involucradas y hay menos trámites que hacer en el inter. Pero de cualquier manera en ambos tipos de clientes se realiza una campaña publicitaria que se transmite en distintos medios de comunicación. Como pueden ser el cine, que son los formatos más largos. Suelen durar entre 40 o 60 segundos, a veces más, según el caso. El radio y televisión, que son los formatos cortos, entre 20 y 30 segundos aproximadamente. Los formatos de internet, que son usualmente los más cortos, entre 5 y 10 segundos. Que son estos videitos que muchas veces nos parecen latosos cuando estamos oyendo música por internet. Pero que bueno, al final son trabajo para algún compositor. Y finalmente, los infomerciales, que bueno, eso ya puede durar horas, ¿no? En todos los casos, la publicidad se trata de vender un producto o servicio. La banda sonora de la publicidad generalmente tiene tres elementos importantes. La música, los efectos de sonido y los diálogos. En algunos casos, algunos comerciales tienen solo uno o dos de estos tres elementos. A la música utilizada en publicidad se le llama jingle. Y hay tres tipos. Cantado, instrumental o mixto. Que es usar partes cantadas. Y instrumentales después. Esta música puede ser música original, que es música escrita, especialmente para el comercial. O música de biblioteca, que como ya les había comentado en el video pasado, es también otra opción laboral para nosotros como compositores. Y es una opción muchas veces más rápida, sencilla y barata para algunos clientes. Los jingles. ¿Qué son los jingles? Bueno, así como la música académica o música clásica tiene formas musicales. Y así como la música popular tiene formas musicales bien definidas. Los jingles también tienen formas musicales muy específicas. Las formas musicales del jingles son cama, dona y donado. ¿Pero de qué se tratan estas formas musicales? Tenemos lo que es la forma cama, que consiste en pedales o ostinatos. O pedales, sí, ostinatos. Y no tiene mucha variación. Es la que suelen pedir más los clientes porque es la que es más rápido de producir, digamos, este tipo de música. Vamos a ver algunos jingles. ¡Gracias! 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 La forma dona consiste en parte vocal o cantada y parte instrumental y de regreso a la parte vocal. Puede ser al revés, comenzando por la parte instrumental, luego parte vocal o cantada y de regreso a la instrumental. En este caso es muy importante saber hacer la melodía vocal. Sirve mucho estudiar técnicas de composición de música coral, así como analizar partituras corales y de solistas. La forma dona múltiples es la misma, solo que continúa sucesivamente y es usualmente usada para formatos de publicidad más largos, como cine y comerciales, por ejemplo, porque es programas, obviamente. Vamos a ver algunos ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡ Simon Gricard! ¡Gracias! ¡Gracias! El proceso de composición de jingles es muy personal realmente, pero bueno, yo les voy a dar algunos tips que a mí me han funcionado, porque yo noto que siempre antes de empezar a componer, muchas veces es útil hacer un cuestionario para organizar mejor la música por encargo. Por ejemplo, número uno, ¿quién es nuestro cliente y cómo trabaja la empresa o particular que nos está contratando? Por ejemplo, ¿es una empresa emergente independiente o es una empresa de renombre con mucha experiencia en el rubro, tal vez? ¿Cuál es el producto o productos en el caso de campaña publicitaria? Por ejemplo, ¿es comida, es un hotel, es un nuevo celular, etcétera? La descripción del producto que estamos tratando de vender es algo que sirve una vez, por ejemplo, algo que dura toda la vida, algo tangible como un juguete o algo intangible como una señal de wifi, es algo que se duele, como un perfume. ¿Cómo describimos con música el producto que estamos tratando de vender? Otro punto muy importante es definir el target, es decir, ¿hacia qué público va dirigido el producto o servicio? Esto hablando de sexo, edad, nivel socioeconómico, etcétera. Esto es muy importante para establecer el estilo de música que vamos a escribir. Esta información siempre nos la da el cliente en las primeras reuniones de trabajo, entonces realmente no es una investigación que nosotros tenemos que hacer, pero sí es muy importante tener en cuenta ese dato a la hora de proponer. El tipo de jingle, si es instrumental, cantado o mixto. Hay que dejar muy clara la forma musical requerida por el cliente. A veces nos permiten proponer y otras ya tienen un formato de trabajo establecido para su producto en cuestión. Pero bueno, siempre es importante tener claro qué es lo que quieren y lo que nos van a pedir. Las versiones, según los estándares definidos para cada medio donde será transmitido, como 20 o 30 segundos para televisión y radio, 5 o 10 segundos para internet, por ejemplo, de 40 segundos a un minuto para cine o mucho más para comerciales. Estos formatos están establecidos, pero depende del medio, pueden variar, pueden ser más cortos o más largos. El temp track. El temp track, la música que se parece. Algunas agencias usan música ya grabada para darnos una idea de lo que quieren. Esto también es muy útil trabajando con cineastas y realizadores de televisión, ya que nos ayuda a tener más claras las ideas de nuestro cliente. El uso de temp track también es muy usado por los editores para dar ritmo al producto audiovisual durante el proceso de montaje. Nos ayuda muchísimo en cuestiones de comunicación, hablando con gente que no estudió música o que no domina el lenguaje técnico musical. Nos pueden decir o describir sus ideas, por ejemplo, con cosas como quiero algo que suene como el tema de piano de Jurassic Park, pero con sintetizadores del tipo ochentero onda Stranger Things, por ejemplo. Y así ya nos damos una idea mucho más clara de qué es lo que están pensando. ¿No? Sin tener que decirnos, no, pues quiero algo en tal tonalidad, con tal instrumento, etcétera. A lo mejor no tienen muy claro eso o no lo saben porque no saben sobre teoría musical, pero pueden darnos una idea basada en algo que ya existe, ¿no? También pueden pedir lo que se llama On Sound Alike, que es hacer una variación lo suficientemente parecida a una canción popular que ya existe. Por ejemplo, cuando nos piden algo que suene muy similar al tema de James Bond o al tema de alguna canción famosa, de alguna agrupación famosa, y tenemos que saber hacer el arreglo lo más parecido posible para que suene a la canción que quieren, pero lo suficientemente diferente para no caer en problemas de derechos de autor. También es importante ver si existe letra o eslogan en el caso de los jenguis que requieren voz o coros. En la mayoría de los casos, lo más probable es que nos den la letra a los clientes o el eslogan. Y en los casos en los que no, es importante saber escribir letras pegajosas y que además rimen en algunos casos. Yo la verdad no tengo mucho talento para eso, así que a veces pido ayuda a una amiga escritora que es buenísima, sobre todo escribiéndole letras en los clientes. Otra cosa a tener en cuenta es el formato de entrega de la música. Si es necesario un premix o un mix final y en qué formato pueden pedirlo, ya sea en estéreo, por ejemplo, o en surround 5.1 o 7.1 para cine. En ciertos casos, cuando piden un mix de cine y no tenemos los medios en nuestro estudio para hacerla, podemos entregar stems y una mezcla de referencia en estéreo para enviar al ingeniero el estudio que se encargará de la mezcla final ya en 7.1. Así ellos ya tienen una referencia a cómo nosotros queremos que suene. También en muchos casos, si la mezcla se va a hacer en otro estudio que no va a ser nuestro, siempre es importante pedir que nosotros estemos presentes para cualquier cosa que pueda surgir con respecto a la mezcla de la música. El deadline es lo más importante para no caer en presión y estrés. Tener muy claras las fechas de revisiones, correcciones, entrega final, es muy útil tener siempre un calendario que esté sincronizado, incluso con nuestro celular, para no perder la noción del tiempo en ningún momento, porque luego nos vienen las fechas encima y acabamos enfermos de estrés y tampoco se trata de eso. Como ya lo dije antes, se trata de disfrutar nuestro trabajo. Otra cosa muy importante es tener el contrato muy claro. Cómo va a estar todo el rollo del pago, regalías, si será en una sola exhibición, si va a haber adelantos, pago por derechos de centro de posesión, ejecución pública... ¡Ah! ¿Pero qué rayas es todo esto? No se preocupen, esto de los pagos y los derechos de autor lo explicaré mejor en otro video, ya para hablar solamente de este parque. Bueno, hablando de música publicitaria y composición de Gingles, por el momento es todo. Muchas gracias por ver este video. Y si quieres saber un poco más sobre mi trabajo, échense un clavado a los otros videos de mi canal, ahí pueden escuchar un poco de mi música para cine, televisión, videojuegos, etc. Y no olviden suscribirse. Muchas gracias, yo soy Jimena Contreras. Chao. Chao. Gracias por ver el video.